Es un cuento tan viejo como el tiempo. Un muchacho y una muchacha se conocen, se enamoran y luego planean casarse. Pero había un problema, que la madre de él a mí no me quería. Y la señora decía que no me quería porque él me prefería a mí que a ella. Y entonces ella, en cierta forma, empezó a buscar lugares espiritistas para hacerme brujería y tratar de separarnos. ¿Pero qué tenía Rosa del alma Godínez que temer de esto? Después de todo, ¿qué poder sobrepasa al verdadero amor? Así que a pesar de la oposición e incluso amenazas de algunos miembros de la familia, el matrimonio se efectuó tal y como se había planeado. Pobre Rosa, parece que no viene. Está muy nervioso. Lo siento, estas cosas suceden. Parece que no va a venir. Yo tengo compromisos que cumplir. Tengo que ir. ¿Cómo es posible? ¿No era el amor de ellos verdadero amor? ¿Y qué será ahora del bebé creciendo en el vientre de Rosa? Entonces fue cuando yo hice pacto con Satanás y le dije que yo le entregaba parte de lo que era mío, ¿verdad? Pero que él me diera al padre de mi hijo. Para Rosa del alma, si alguien había logrado robar el amor de su novio usando brujería, no había razón para que ella no tratara de ganarlo nuevamente a través de la brujería. ¡Ven hacia mí! ¡Ven! ¡Ven! Pero él nunca regresó. Y durante los siguientes 18 años, Rosa del alma luchó cada día para saber el por qué. Yo quería que alguien me dijera, pues, él no se casó contigo porque no te ama, porque no te quiere, porque tuvo un miedo por el niño, porque es irresponsable. ¿Verdad? Pero nadie me dijo nunca a eso, ¿verdad? Sino que siempre caía a que la madre me había hecho brujería para que él no se casara conmigo y que ella seguía haciendo brujería para matarme a mí y para matar al niño. Entonces, con ese temor, yo buscaba a alguien que también practicara brujería a manera de defenderme. Rosa del alma no necesitaba buscar fuera de su casa. Su tía, una bruja profesional, tomó a Rosa bajo su instrucción. Juntas viajaron a la capilla de San Pascual Bailón, en el pueblo de Orintebeque. Aquí los peregrinos vienen para ofrecerle homenaje a este pequeño muñeco con forma de esqueleto, invocando sus poderes secretos para dañar y destruir a sus enemigos de ser necesario. En un cuarto oscuro, al lado de la capilla, Rosa del alma se sometió a los trabajos de su tía. Rey San Pascual, señor Todopoderoso... El pequeño dios de la muerte debió quedar complacido ese día. Tres personas pronto morirían bajo circunstancias misteriosas. Dos de ellos eran brujos de quienes se había dicho habían sido contratados para destruir a Rosa del alma. La tercera persona era un pariente del hombre que Rosa del alma una vez amó más que a nadie. Mientras que las amenazas inmediatas en contra de su vida cesaban, dolorosos y persistentes problemas de salud continuaron afectando a Rosa y a su hijo. Al visitar un centro espiritista, a Rosa le informaron que su cuerpo no sanaría hasta que realizara su verdadero llamado, el ser una médium espiritista. Tres días después de otra intervención médica, Rosa del alma recibió una extraña visita durante la noche. Yo empecé a sentir dos voces que me hablaban. Una me decía, ven aquí con nosotros, porque si tú te vienes aquí conmigo, vas a tener paz, vas a tener amor. Pero tienes que ser sencilla y humilde. Y otra voz semejante a esa me decía, ven, si tú te vienes del lado mío, yo te voy a dar poder, te voy a dar dinero, te voy a dar sabiduría, te voy a dar nuevas teorías de ciencias y te voy a dar al hombre que tú quieras. Al escuchar atentamente a la segunda voz, Rosa del alma experimentó la sensación de abandonar su cuerpo, encontrándose suspendida en el espacio con una vista de las estrellas y las galaxias. Y él me decía que era dueño de todo eso y que me iba a ser una persona famosa. Rindiendo su voluntad e intelecto a esta fuerza externa, Rosa del alma se convirtió en medio, a través del cual otro espíritu predecía el futuro o efectuaba lo que parecían ser sanidades milagrosas. Pronto su espíritu guía cumplió la promesa de brindarle fama y fortuna. Me señalaba a qué lugar tenía que ir y me decía, el presidente de ese lugar tiene muchos problemas, y los problemas son estos, estos y los otros, y tú ve, búscalo a él y dile esto que yo debí. Rosa del alma no sólo revelaba los secretos del corazón a este oficial de alto rango, ella también le informó que uno de sus íntimos compañeros de trabajo sería asesinado pronto. Sin embargo, tú no tienes por qué temer, Rosa del alma le dijo, mi espíritu guía te protegerá de todo daño. En agradecimiento, el oficial le ofreció a Rosa del alma trabajo en uno de los departamentos legales del gobierno. En su nuevo puesto, Rosa del alma experimentó discriminación de parte de sus compañeros de trabajo, que todos eran hombres. Sin embargo, el método que Rosa empleó para alcanzar la igualdad en el trabajo, se podría catalogar como poco usual. Yo hice un conjuro una noche, y todos fueron promovidos, y se fueron ellos a otra parte del occidente. Y uno fue despedido, el que más me atacaba. Luego, Rosa fue transferida a Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala. Aquí, ya Rosa era famosa por sus dotes de bruja y adivina, poderes que seguían alcanzando nuevas alturas, aún en su lugar de trabajo. Esta vez, sin embargo, un desafío silencioso se presentaba para Rosa del alma. No de otra bruja, sino de una compañera de trabajo. Una mujer quieta y pacífica llamada El Sira, que resultó ser una cristiana evangélica. A ella todo mundo la apreciaba con mucho cariño, ella tenía una palabra de afecto, y yo siempre me mantenía en mal humor. Los demás me veían como que yo era una persona triunfadora. Y yo dándoles consulta a ellos, y yo estaba peor, porque yo no era feliz. Yo decía, si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo paz? Si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo gozo? Por eso, empecé a comparar mi vida con la de El Sira, y dije, no, yo tengo que ver qué es lo que ella tiene de especial que yo no tengo. Los años pasaron, y junto a ellos, el alma de Rosa continuó amargándose profundamente. Mientras tanto, el testimonio cristiano de El Sira seguía alumbrando. Luego un día, llevando su almuerzo a casa, Rosa del Alba vio un programa de televisión cristiano que la llevó repentinamente a comprender qué era lo que hacía El Sira tan especial. Y entrevistaban a una señorita que manifestaba en ese momento que ella había estado en el ocultismo, y que también el que ahora era su esposo, pero que a través de Club 700 ellos habían conocido a Cristo, y que eso había cambiado sus vidas, y que hoy ellos eran personas diferentes. Entonces, yo dije en ese momento, Señor, Señor Jesucristo, si tú vives, si tú existes, libérame a mí de esto, como liberaste a ella. Rosa regresó inmediatamente al trabajo. Ahora era su turno de buscar ayuda sobrenatural de alguien más. Y llegué y le dije, El Sira, tú no me has presentado a tu Señor, preséntame a Cristo, preséntame a tu Señor, y yo lo quiero conocer. El Sira, regocijándose, llevó a Rosa del Alba a la oficina de su hermano, un abogado que también era cristiano. Rodeada por sus dos amigos, Rosa del Alba se humilló a sí misma, entregando su vida a Cristo. Dieciocho largos años al servicio del ocultismo, no lograron devolverle a Rosa al hombre de sus sueños. Pero al entregar su corazón a Dios, Rosa del Alba descubrió en un momento el verdadero amor de su alma, el más hermoso entre diez mil, al Señor Jesucristo. Hoy, después de diez años de ser una cristiana dedicada al Señor, Rosa finalmente sabe el significado del verdadero amor incondicional. Él es el todo, el grandioso, y no hay nadie más poderoso que Él, nadie. Todo aquello que yo viví, que tenía un poder, es un poder limitado al poder ilimitado del Señor. ¡Gracias!